Música Me la he pasado pensando cuando regresaras Y me tienes esperando, no se si volveras He pasado mucho tiempo solo que se me hace una eternidad Necesito de cariño en esa soledad Me la he pasado pensando en que pude fallar Y tantas veces soñando que a mi lado tu estas Más respeto yo me siento solo y de nuevo vuelvo a extrañar Tus besos y tus caricias en esa soledad Cuando me siento solo te busco en mis recuerdos Que todas las cosas tuyas te guardo en un cajón Miro tu fotografía y la rosa que me diste Y aquel poema que un día te hice con amor Cuando me siento solo te busco en las estrellas Y cuando la luna brilla siento que estas junto a mi Le cuento yo de mi vida, le digo que te quiero Y le pido al cielo que un día regreses junto a mi Me la he pasado pensando en que pude fallar Que hay tantas veces soñando que a mi lado tu estas Más respeto yo me siento solo y de nuevo vuelvo a extrañar Tus besos y tus caricias en esa soledad Cuando me siento solo te busco en mis recuerdos De todas las cosas tuyas te guardo en un cajón Miro tu fotografía y la rosa que me diste Y aquel poema que un día te hice con amor Cuando me siento solo te busco en las estrellas Y cuando la luna brilla siento que estas junto a mi Le cuento yo de mi vida, le digo que te quiero Y le pido al cielo que un día regreses junto a mi Miro tu fotografía y la rosa que me diste